Hola mis chismositos como están sean ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo de este nuestro canal y oh my god como les he venido prometiendo voy a tratar de mantenerlos al día de todo la información que va saliendo sobre el caso de Jocelyn hace algunas horas les traje el resumen del vídeo de Kaeli si aún no lo has visto te dejo el link en la cajita de descripción pero bueno horas antes de que Kaeli suba su vídeo el novio de Jocelyn compartió una nueva carta que ella le mandó a sus fans me imagino que no tenían idea la bomba que iba a venir después con el vídeo de romper el silencio vamos a estar leyendo la cartita que Jocelyn le mandó a su fan y algunas de las reacciones que dejaron en los comentarios ok la carta dice me he dado cuenta del poder y la responsabilidad que tienen las palabras y las más importantes ahorita son amor fuerza y honestidad transformar tus miedos en tus fortalezas es la herramienta más poderosa para evolucionar mi deber es descubrir y entregar todo el potencial de mi voz y mi corazón acepto con amor y confío en lo bueno que he construido para ayudar y hacer algo grandioso esta nueva carta o comunicado que Jocelyn le manda a su fan estuve viendo algunos análisis y más o menos dicen que ella piensa después de salir de todo esto regresar a su canal y a redes sociales porque como dice casi que al final acepto con amor y confío en lo bueno que he conseguido para ayudar y hacer algo grandioso y pues más o menos seguir con su contenido pero tomando en cuenta todo lo que esta situación la está haciendo cambiar al menos eso es lo que yo percibo basado en otros análisis que vi en tiktok bajo esta carta bajo esta publicación los comentarios no se hicieron esperar dice todo el potencial de tu voz y tu corazón serán escuchados qué lástima llegar a este extremo para que se reflexione así lástima que no reflexionó antes la cárcel te está haciendo bien a veces la gente necesita caer hasta el fondo para entender a los demás y a sí mismo y es verdad porque hay una frase que dicen que hasta que una persona no toca fondo no se da cuenta de su error y puede ser esta la situación de Jocelyn otro dice ojalá esto te haga reflexionar y darte cuenta en realidad el poder de las palabras y cambiar tu manera de pensar y sobre todo de actuar te extrañamos demasiado una de dos o aprendió su lección o sale peor ojalá todo el mundo recapacitará antes la vida es fácil vivirla y ojalá todos recapacitáramos antes de cometer cualquier error pero es que a veces uno no escarmienta hasta que no lo viva o pasa algo duro mucha gente le dice tu ley ahora se le acabó lo bravucona por tirar hey hacia ella pero es verdad que esta experiencia te sirva para ser más humilde y empática hacia las demás personas de todo corazón deseo que todo esto se termine y como les dije en el video anterior espero que Jocelyn tenga un trato justo basado en las acusaciones por las cuales se encuentra detenida ok no hay que desearle el mal a nadie sino que todo esto le sirva mucho para recapacitar darse cuenta en todos sus errores y cambiar porque ella tiene una voz bien fuerte ante la comunidad que bien y puede hacer un cambio positivo para dar el mensaje correcto pero bueno como ustedes sabrán el día de hoy es el cumpleaños de Jocelyn inclusive ella había dicho anteriormente que quería pasarlo en la playa pero ustedes saben en qué situación se encuentra ahora su pareja estuvo compartiendo tanto en el instagram de él como en las historias del instagram de ella el siguiente mensaje mi amor hoy es tu cumpleaños y sé que algún día verás este y todos los demás mensajes que te escriben las personas que te amamos inicias una nueva vuelta al sol llena de aprendizajes, reflexiones, nuevas emociones, sensaciones, experiencias, metas y objetivos que sin lugar a dudas sabrás direccionar todo hacia una resolución positiva para ti y la comunidad te deseo más que nunca la fortaleza necesaria para que puedas abrir tu mente y tu corazón lo suficiente para que todo lo que sucede y lo que se dice de ti lo positivo y lo negativo puedas transformarlo en combustible que te impulse a dar la mejor versión de ti yo sé que tú puedes te amo feliz cumpleaños princesa y bueno estos son los deseos que él dio y se me hace bastante peculiar que también lo comparta en la página de ella bueno ya sabemos que desde el día uno él ha tenido acceso a la cuenta de instagram de Jocelyn los comentarios luego la tierra que choca Eli más difícil las cosas se ponen vendrán cumpleaños más felices los amamos muchos 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 corazones morados otro le dice sé humilde Jocelyn para reconocer y arrepentirte de corazón de lo malo que hayas hecho y Dios te va a favorecer pero él me ha mostrado que quiere acercarse a ti y que utilizó este medio utiliza esta etapa tan vulnerable en tu vida para que tú lo busques y te acerques a él estamos en oración por ti os date espero de corazón que le puedes dar este mensaje a ella esperemos reflexiones allá adentro acerca de todas esas personas que has lastimado mediante tus videos el video de Kaeli cambió totalmente mi postura yo apoyaba mucho tu contenido te mando un enorme abrazo ojalá tu siguiente cumpleaños lo pases fuera de ese lugar pronto festejaremos tu retorno tranquila y con mucho cariño muchas muchas felicidades de cumpleaños muchas muchas fuerzas y bonitos deseos le han dejado en este post a Jocelyn porque ella tiene una buena base de fans que todavía la defienden mucho a pesar de todo esto que ha estado saliendo alguien que también le deseó feliz cumpleaños es uno de los hermanos mayores de Jocelyn que justamente es quien se ha mantenido activo pidiendo oraciones para ella y muchas cosas más que dejó en sus historias feliz cumple hermanita Dios te estás preparando para algo muy grande en tu vida y tus mejores días están por venir adicional dejó un video en IGTV donde pide oraciones para Jocelyn una cadena de oración y también agradecimiento le voy a dejar un pedacito de este IGTV que él dejó gracias de verdad de gracias nuevamente por ir a esa iglesia por hablar con el pastor por hablar con su rabino por hablar con su sacerdote muchísimas gracias por prender esa velita por estar pendiente de verdad les agradezco con toda mi alma y con todo mi corazón todo su apoyo todo su cariño es increíble es increíble ver cuanto amor y cuanto cariño hacia mi hermana hacia mi familia muchísimas gracias se los agradezco con todo el corazón y quiero pedirles quiero proponerles de hecho que mañana martes porque a veces me hago bolas con las con las fechas de verdad mañana martes a las 8 de la noche en México nuevamente nos podamos unir en oración podamos prender esa velita podamos orar por mi hermana Dios nuevamente y también quisiera proponerles que oremos por todas esas personas que están en este momento con el problema de la batalla del COVID todas esas personas que están luchando por su vida en un hospital o de hecho en sus casas quisiera proponerles eso también si ustedes tienen algún familiar algún conocido alguien que se encuentre en esa lucha en cualquier problema creo que mañana a las 8 de la noche es una gran oportunidad para que todos nos unamos en oración aunque no oremos por la misma persona aunque no oremos o digamos más bien la misma oración pero creo que esa energía creo que todos juntos aunque sea individualmente estamos haciendo este trabajo en equipo que manda esa energía todavía mucho más fuerte al cielo así que me encantaría poder contar con ustedes quisiera que mencionaran si un un nombre especial el nombre del señor Jorge García que se está debatiendo entre la vida y la muerte con esta enfermedad sabemos que va a salir adelante que todo va a estar bien y que menciones ese nombre de esa persona especial a esa oración en esa oración así que pues muchísimas gracias por todo yo realmente les agradezco de corazón todo lo que hacen de verdad no tengo palabras muchos de ustedes me han pues enviado mensajes me han compartido cosas muy personales muy dedicadas de ustedes cosas con las cuales están pasando problemas de salud problemas económicos problemas sentimentales yo les agradezco de verdad muchísimo toda esa confianza que me tienen porque para mí es un privilegio que ustedes me tengan esa confianza de contarme sus cosas yo lo único que les puedo decir es o el consejo que les puedo dar es que cuando uno utiliza las adversidades para crecer espiritualmente para verse internamente y decir no por qué me está pasando esto sino para qué me está pasando esto es porque Dios Dios quiere algo de nosotros y nos está mostrando un camino distinto al que llevamos Dios tiene su forma muy misteriosa de hacer las cosas y no lo podemos comprender pero simplemente tenemos que tener fe tenemos que tener esa certeza de que todo tiene un propósito en la vida de que venimos a este mundo no para llenar un lugar solamente o porque a alguien le fallaron las cuentas o o para llenar un un papel en la vida de alguien más nosotros somos protagonistas de nuestra propia historia nosotros escribimos nuestra historia tenemos un propósito y a veces todo lo que nos pasa pues es parte de aprender cuál es nuestro propósito de crecer como personas de crecer espiritualmente y pues esto fue lo que dijo el hermano mayor de Jocelyn él ha estado activo desde el día uno pidiendo oraciones pidiendo agradecimientos por ella y pues hablando al respecto de que se haga justicia por el caso de Jocelyn pero no hay nada más que decir en este video aquí está todo tanto el comunicado de Jocelyn como las felicitaciones de cumpleaños de su novio y las reacciones de algunos internautas sumado a lo que dijo el hermano mayor de Jocelyn trataré de mantenerlos informados de toda esta situación como se los he venido prometiendo ahora déjame dicho en los comentarios qué es lo que piensas de esta información del comunicado de Jocelyn de lo que dice su novio en esta post tan emotivo que le dejas hacia ella y sobre el hermano mayor de Jocelyn por lo pronto eso ha sido todo por este video si te gustó regálame dedito hacia arriba pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas de esta forma yo me doy a conocer y esta comunidad de mis chismositos sigue creciendo ya que estamos hablando de redes sociales no, 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 no no te vayas a olvidar ir a seguirme a todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal pues Marija Comán y no te vayas a olvidar nunca, nunca te vayas a olvidar que no hay mejor forma de escuchar la información si no es en nuestro idioma bye mis chismositos gracias